que fanáticos y policías se enfrentan en el concierto de carol g en venezuela villa que líos de almuerzo el 23 de marzo pasado fue ese incidente en el que pues en el concierto de la cantante carol g que concluyó esa serie ya en caracas venezuela los asistentes al evento denunciaron a través de las redes sociales que se produjeron disturbios entre los fanáticos y el personal de seguridad según los informes la situación se desencadenó cuando un grupo de personas evadió los controles de seguridad para ingresar al concierto de la colombiana por la fuerza o sea que era obligado que querían entrar vamos a ver los instantes de esos incidentes allá en venezuela por la vida y no i a a Con entrada y no nos dejan pasar el concierto de Karol G. Somos muchas personas que ya tenemos la... Señores, tremendo lío. Les decía yo a los muchachos, ese es mi mayor miedo, yo pagar mi dinero y después que yo llegué, como la vez que hubo aquí, nomás con 4% fue que hubieron entradas que eran falsas y la gente la compraba, que eso también fue un problema. Y en este caso, para poner a las personas en contexto, el tremendo lío fue por el siguiente, ya esa era la segunda función de Karol G en Venezuela, eran dos funciones. Por ende, imaginemos que ese lugar nada más tiene una capacidad para 100 personas, se vendieron 100 boletas, pues ya no cabe más a nadie, ni arriba de otra gente. Por ende, se vendieron más de 100 boletas, 200 boletas, 300 boletas, por decir un número. Por ende, esa cantidad de personas que no caben multitudinarias, pues toman afuera regados. Obviamente, ¿quién no lo estaría? Porque ya yo di mi dinero, me puse mi piquete bichota para ver Karol G y yo quedarme afuera, ¿verdad? Por ende, fue ese regalo de tu multo y, señor, independientemente de todo, que es un poquito consciente, yo sé que frustra, que molesta, claro que sí, que tú invertir tu dinero, pero la seguridad no tiene nada que ver con eso. O sea, la seguridad no son organizadores del evento, no son los que cobran boletas, no te cogieron tu dinero, pero ellos están haciendo su trabajo que velar por la seguridad y los acontecimientos que pasen fuera del concierto de los alrededores, por eso es que le están pagando. O sea, no tienen por qué dársela con ellos de querer tirarle todo, le tiraban cosas arriba. Ellos tuvieron hasta que regar gas pimienta, yo vi, que realmente se desaluró un poquito de las manos, porque había muchos niños, como hablábamos, que le cayó el gas pimienta en los ojos y todo eso, pero es que era una gran cantidad abarrotada de personas como molestas, de que no podían entrar porque no cabían y no se les podía dar entrada, porque... Dime tú. Entonces, ¿qué pasa? Se regaron y lo pagaron con la seguridad, lo cual estuvo mal, porque como volví y recalco, ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿qué tú propones? Agarrar a Karol G por los moños y... Porque la gente que pagaron, tú que pague tu dinero, a ti no te va a ir a ir a la policía, usted no va a pasar. Dime. No, pero... Tú con el pico caliente, el par de tragos y que tú vaya a ver, por ejemplo, Villalona, que vaya a Karol G, y tú vas, Villalona pone peluca, para pagar allí, he pongado peluca, di que hizo vaina, y que le salten que no puede que después que pagó, que coja para la capital, y allá que le saltan a Villalona, oh, que usted no puede entrar, que está lleno de concierto, que me importa también que esté lleno de concierto, para que me vende y tique. Pero para eso mismo que el organizador debe tener que ver un comunicado. Yo creo que lo organizador puede ser mandado ahí. Y devolverle dinero a los organizadores. Yo creo que ahí hay un... 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 No pueden vender boletas. Más de la cuenta, mira que reguero de gente, ahí sale otra función. Ya lo sabes. Claro, porque es que es como ustedes dicen, ya la boleta está comprada. O sea, a mí no me importa que el venue te lleno. Yo necesito entrar, pues yo compré mi boleta. Y para que mi dinero y vine. Y vine de... Es que no es en la ciudad de México. Vine de Caracas. No, 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 no. De Venezuela, Caracas. Dora de Camila, Guayatra. Pechería. La serie estamos tú y yo. Tú con el pico caliente. Total. Tú con el pico caliente. Usted te va a más de 500 dólares en una entrada. A organizadores de Venezuela. Eso se le salió de las... No, es una demanda. Inme. En Venezuela que lo que tú sabes que 500 dólares son un dinero allá. Entiendes, para tú sacrificarlo. Al final eso es una demanda, Pero al instante Ahí tiene que intervenir el presidente Que coja esos views Que él quiere estar en todas Ay, si fuera un concierto de Yailin Ay, 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 ay Hubiera uno aquí Que hubiera que agarrarlo Ponerle esposa Esposado tú hubieras aquí Ustedes son los malos Oye, yo soy de los que digo Que Yailin Para un corito heavy bacano Está mejor que Karol G Ahora, para Semana Santa Entonces aquí hay otro La contraparte Que es Tim Karol G Que se sabe toda la canción de Karol G Tim Bichota Que tiene varias de las pelucas confirmadas Ya nosotros tenemos la información De que tiene la colección de pelucas de Karol G Y él la defiende Pero habla ahora, ven Tim Bichota Los intelectuales musicales Oíste Los intelectuales musicales Tim Bichota Armando Leo en Venezuela ¿Qué tiene que decir de eso? Está muy mal por eso Ah, está muy mal por eso Está muy mal Y si fuera el Tim Yailin ¿Qué te hubiera dicho? Mal también Ah, mal No mal no Tuviera tú Mal río y océano Dice Villalobano Boteando escenografía aquí Porque hay que Porque hay que Porque hay que Porque por ejemplo Si me venden la boleta ¿Verdad? Y yo no puedo entrar Que yo voy a hacer Bueno A pedir el reembolso Si no, una demanda Ya Ya está ahí ¿Qué te hubiera dicho? ¿Qué te hubiera dicho?